¿Cuál fue el primer intento en el año 2004? Mi primer intento fue por ahí por el año 2004 y estuve un año y medio trabajando como independiente. No logré cumplir mis metas y me vi en mi caso la obligación de volver a emplearme. En mi segundo intento, que partió en el año 2009, más por fuerza que por decisión propia, de ahí empezó mi trayectoria hasta el día de hoy. Y eso es lo que les quiero contar en esta presentación. Primero pongámonos de acuerdo que es un trabajador independiente, para que sepamos bien de qué estamos hablando. Un trabajador independiente no es una persona que está trabajando en una oficina, en una empresa, en algún lugar, de manera temporal y que por esos servicios emite una boleta de honorarios. Esa persona no es un trabajador independiente, sino que es simplemente un empleado a honorarios, que presta servicios solamente a esa empresa, que tiene un horario de trabajo, que tiene un jefe a quien responder, y que por determinadas circunstancias no está contratado a tiempo completo, que sencillamente hace una boleta. Esto no es un trabajador independiente en el sentido que lo presentamos en esta charla. Así que no estamos hablando de ese personaje, de ese perfil. Por otra parte, tampoco es un trabajador independiente una persona que trabaja desde su casa para alguna organización o empresa. Que por razones prácticas, o tal vez por conveniencia propia, trabaja desde su casa y está conectado con la empresa de su casa, y trabaja a través de internet. Esa persona, aunque no tiene un horario y no trabaja en un puesto fijo, sí tiene un jefe o una organización a quien responderle, tiene metas mensuales y tiene un sueldo. Por lo tanto, tampoco podemos decir que ese es un trabajador independiente. Es sencillamente una persona con un empleo fijo, pero que no trabaja en la empresa, sino que trabaja desde su casa o desde algún otro lugar. Tampoco vamos a considerar para efectos de esta charla que un trabajador independiente es una persona que tiene, por ejemplo, un puesto callejero o algún local en algún lado, porque esa persona ya no es un trabajador independiente, sino que más bien es un microempresario. Entonces trabaja de otra manera y está amarrado a ese lugar y a ese negocio en particular. Tampoco vamos a considerar que es un trabajador independiente una persona que presta sus servicios a una organización de marketing en red, como por ejemplo Avon, Natura, ¿cuáles otros hay? Hay unos de alimentos también. Herbalife, por ejemplo. No, no son trabajadores independientes, porque de alguna manera están contratados para prestarle servicios solamente a esa organización. Y todo lo que hacen gira en torno a lo que la empresa les provee al perfil de cliente que tiene que abordar en función del producto, etc. Y finalmente es esta empresa la que va a pagar comisiones en función de sus ventas. Esto está, en verdad, a un paso de la independencia, pero no es independencia. Cuando me refiero a un trabajador independiente, estamos hablando de una persona que trabaja con total independencia de un empleador o de una organización. Vale decir que no tiene un empleador, sino que tiene clientes, una diversidad de clientes a quien escoge atender. Y no necesariamente tiene que ser un profesional en términos de haber estudiado en una universidad y tener un título. Hay muchos profesionales que, aprovechando su título, funcionan de manera independiente, como médicos, abogados, arquitectos, que no trabajan en una empresa ni tienen su propia empresa, sino que prestan servicios a distintas organizaciones. Son profesionales en el sentido que tienen un título profesional y ejercen una profesión. Pero también es un profesional independiente, una persona que sin necesidad de tener estudios superiores, sí ha desarrollado, adquirido una serie de conocimientos especializados y ha desarrollado una serie de habilidades que le permiten desempeñarse mejor que otras personas o con mayor expertise en un determinado campo. Por ejemplo, un gaffiter es un profesional independiente, aunque no tenga una profesión. Es una persona especialista en reparar, mejorar o instalar sistemas de cañería, alcantarillado, etcétera, etcétera, mejor de lo que lo haría cualquiera de nosotros y, por lo tanto, le pagamos por sus servicios. Y es independiente en el sentido de que él va donde el trabajo lo lleva, donde los clientes lo necesiten, e incluso puede decidir que un trabajo no lo acepta, ya sea porque no le pagan lo que él pide, o porque las condiciones son muy inseguras, por ejemplo, o porque queda muy lejos, o porque es un horario que no le conviene. En ese sentido, un profesional es independiente, o sea, no depende de una sola organización o de un solo empleador, sino que presta sus servicios a multiplicidad de clientes que pueden ser de distinto perfil o más o menos del mismo perfil. Ya vamos a ver un poquitito acerca de eso. También puede ser un profesional o un trabajador independiente, un personal trainer, personal trainer, eso es, un entrenador personal que, apoyado en sus conocimientos y en su especialización, logra que sus clientes desarrollen una actividad física adecuada, logren una reducción de peso, tonificar músculos, mejorar la figura, lo que necesiten los clientes. Y puede trabajar para un gimnasio, para un cliente en forma parcial, y cobra solamente por su trabajo prestado, por las horas que se ha desempeñado, o por los resultados previstos. También podría ser un profesional independiente, un fotógrafo, que no necesariamente tiene que tener estudios formales, pero que va y saca fotos para un diario, en un matrimonio, para un grupo de amigos, o saca fotos de manera independiente y después las vende a distintos medios, etc. De ese perfil de profesional independiente estamos hablando hoy, de aquella persona que ejerce una determinada actividad remunerada para distintos clientes, que pueden ser personas o empresas, y que se administra solo. Vale decir, no tiene nada, nada parecido a un sueldo mensual fijo. Y ese es mi caso. Yo no tengo absolutamente nada que se parezca a un sueldo mensual fijo. Y por ahí está el riesgo también. Si a quienes me escuchan les gusta saber que tienen fijo mensual una remuneración y no se imaginan la vida de otra manera, entonces les recomendaría que no sigan este camino. Porque el profesional independiente tiene que vivir con la incertidumbre. Sin embargo, como vamos a ver enseguida, el mundo de alguna manera está tendiendo a que cada vez haya más profesionales independientes. Y cuando uno es profesional independiente, esta es más o menos la situación. Uno tiene que hacerlas todas. Es un caso similar, si no idéntico, al microempresario. Que tiene que acostumbrarse a practicar el conocido deporte de chutear los córneres y saltar a cabecearlo. Tiene que hacerlo absolutamente todo. A menos de que tenga, llega un momento en que tenga la posibilidad de contratar a alguien para que le asista, lo cual en los primeros tiempos es prácticamente imposible, él tiene que hacer absolutamente todo. O sea, desde buscar a los clientes, venderle sus servicios, prestarle los servicios, cobrarle sus servicios, e incluso darle servicios de post-venta y lograr que ese cliente le recomiende a otros clientes. En el caso mío, cuando tengo que hacer un curso, normalmente tengo que hacer desde el diseño del curso, la planificación, imprimir el material, preparar las carpetas, ir a ver el lugar y hacerlo todo, incluso después del curso, los informes, todo lo tengo que hacer yo. Antes, yo tenía un jefe, cuando trabajaba como empleado, que me revisaba lo que hacía, me corregía algunas cosas, me daba el visto bueno, de manera que el trabajo que se entregara fuera impecable. En el caso mío, yo tengo que escribir mi letra, mi música, cantar la canción, acompañarme, o sea, el independiente es hombre-orquesta, o mujer-orquesta, según el caso. Uno tiene que hacerlo todo y tiene que aprender a hacerlo todo, porque si flaquea, si está débil, en alguno de sus aspectos, se le puede caer su negocio. O sea, uno se convierte prácticamente en empresario y promotor de sí mismo, de sus propias habilidades, de sus talentos, de sus capacidades. Y durante el día, no es infrecuente que esté así. Y quien trabaje como independiente, va a entender que se ha visto muchas veces haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. Pero, por otro lado, la compensación de hacer lo que a uno le gusta, de dedicarse a lo que uno más ama, para mi gusto, por lo menos, es suficiente recompensa. Una vez escuché a alguien decir en un curso, yo quiero dedicarme a ser, en este caso era productor de eventos, o productora de eventos, era una dama, yo quiero dedicarme a ser productora de eventos y trabajar de manera independiente, porque trabajo como empleada y es mucho lo que trabajo, quiero trabajar menos. Bueno, se escuchó una carcajada general de la gente que trabajaba ya como independiente, porque la verdad es que cuando uno trabaja como independiente, normalmente trabaja bastante más que cuando es empleado. Vale decir, sus días no tienen ningún o casi ningún momento libre. Pero eso se compensa de otras maneras, por la libertad que uno tiene también de elegir los días que va a tomar vacaciones, independiente, bueno, eso también tiene sus bemoles sostenidos, no es como vamos a ver al final, pero independiente de un horario o de un calendario fijo. Ahí está la noticia, que salió en Publimetro el año pasado, a fines del año pasado, que me motivó a proponer esta charla al Learning Group. Crece el número de trabajadores independientes y emprendedores. Decía ahí esta noticia, que en función de estudios que se han hecho en distintos países, se ha llegado a la conclusión de que el número de personas independientes que ejercen su labor con independencia de un empleador va en aumento, que es una tendencia a nivel mundial. Destaco dos puntos clave mencionados en este artículo. El primero dice, la flexibilidad y hacer lo que realmente les gusta son las máximas motivaciones. Si uno desea, en primer lugar, un horario flexible, un calendario flexible, la flexibilidad de poder trabajar a tu ritmo, como a ti te gusta, de hacer las cosas a tu manera y no de la manera como la empresa a veces lo exige, y por otro lado, quieres hacer lo que realmente te gusta y no lo que estás haciendo ahora, que no es lo que más te gusta hacer, cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que más me gusta? Aquello que harías hasta gratis. Eso es lo que más me gusta hacer. Por lo tanto, si tienes estas dos motivaciones, es un primer paso. Necesario, pero no es suficiente. Se requieren otros pasos, otras cosas más que hacer para lograr el éxito como independiente. Y por otro lado, la estadística dice, o por lo menos vaticina, predice, que en 2019 casi 40 millones de personas en el mundo serán independientes a tiempo completo o proporcionarán servicios de consultoría a tiempo parcial. O sea, es una tendencia mundial. El número de independientes crece día a día. Y para mi gusto, esto tiene una explicación en cómo está funcionando el mundo del trabajo hoy en día. Si alguno de ustedes acá, los mayores que están en la sala, los de mayor edad, recuerdan, hace 30, 40 años, uno entraba a una empresa, por ejemplo, a trabajar como administrativo, y tendía a jubilar siendo el administrativo más antiguo de la empresa, si es que no había hecho carrera y había logrado algún puesto como jefatura. Desde hace algunos años, esto ha cambiado radicalmente, y es muy normal que uno se esté cambiando de empleador cada 2, 3, 4 años, a veces antes. Y por otro lado, es cada vez más frecuente que uno ya no encuentre estabilidad en las empresas. Tal vez en algunas reparticiones públicas uno puede sentir que hay mayor estabilidad laboral y que por mucho que a uno le cueste trabajar o incumpla permanentemente sus metas, de alguna manera nunca te van a despedir. Pero eso es cada vez menos. Hoy en día hay cada vez más exigencias en el mundo laboral y no hay estabilidad garantizada. Empresas surgen, desaparecen, cuando desaparece una empresa toda esa gente queda sin trabajo, por otro lado funciona la grúa, la gente se está moviendo, y de alguna manera esto empuja a que haya cada vez más trabajadores independientes. Especialmente un mensaje para la juventud. Si no se lo han planteado nunca, plantéenselo a partir de ahora, y si están trabajando en alguna empresa o organización, empiecen a planificar un futuro como independiente. En el caso mío, yo me vi prácticamente forzado, después de mi primer intento fallido de ser independiente, donde realmente, viéndolo en retrospectiva, lo hice todo mal. No tenía ninguna experiencia. Nadie te prepara para ser independiente. Las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, aún no lo preparan para ser empleado. Para trabajar en un puesto específico, haciendo un trabajo específico, por un sueldo mensual. Son muy pocas las carreras, bueno, hay algunas academias y algunas cursos y especialidades de capacitación que más bien te preparan para ser emprendedor o independiente, pero en la mayoría de las carreras a uno no lo preparan para ganarse el sustento con su propio esfuerzo de manera independiente. A uno lo preparan con una especialidad para ir a ejercerla en un mecanismo que ya está funcionando, que se llama organización o empresa. Y en el caso mío, como yo no sabía esto, me caí, hice todo mal, no hice lo que debí hacer, no me funcionó, me vi obligado a volver a emplearme, afortunadamente lo conseguí, pero cuando esta situación se revirtió, en un momento, no sé si ustedes se acuerdan, la crisis asiática del año 2008-2009, la crisis subprime después golpeó, y se empezaron a caer los proyectos de la empresa donde yo estaba trabajando en ese momento, estaba trabajando en una empresa de capacitación, nos quedamos sin trabajo, literalmente, internamente, y yo no podía seguir cobrando un sueldo mensual porque no había ingreso. Y ahí dije, esta vez sí voy a dejar esta empresa y me voy a dedicar a buscar clientes. Pero ya tenía mayor experiencia, ya me había dado cuenta de otras cosas que no me había fijado anteriormente, y pude salir del paso. Además, a esa altura ya tenía 45 años, y la verdad que encontrar trabajo a esa edad por la remuneración que uno necesita, dado los compromisos que ha adquirido, es bastante cuesta arriba. Entonces, una opción para cuando uno ya llega a cierta edad, en el mundo laboral, es tener la alternativa de ser independiente. Y curiosamente, una de las cosas que más ayuda, es que uno, dicho en buen chileno, pitutee mientras trabaja de manera dependiente, como empleado de tiempo completo. Y yo lo que hacía durante los últimos 20 años, o sea, por el año 1998, que yo estaba trabajando en un banco en ese tiempo, empecé a hacer clases. Las clases las empecé a hacer para pagarme mi postítulo, en horario despertino, y me gustó, y me empecé a enamorar esto del mundo de la educación. Entonces, cada vez más fui perfeccionándome, y la verdad es que de ahí a hacerlo de manera independiente hay solo un paso. Pero ese paso es un salto largo. No es sencillamente decir, dejo de hacer esto y voy a ofrecer mi servicio, por motivos que enseguida les voy a contar brevemente. Bueno, ¿cómo comenzamos esto? ¿Cómo partimos cuando somos independientes? Cuando decidimos dar este paso, cortar las amarras y quemar las naves de todo lo que es el trabajo como dependiente, como empleado, ¿por dónde partimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para comenzar, tenemos que definir cuál es nuestro producto. Y ese fue uno de mis primeros errores. No tener claro cuáles eran los servicios que yo ofrecía. Al contrario, empecé a buscar qué es lo que se necesitaba para ver si calzaba en eso, y no tenía un producto propio bien desarrollado. Entonces, quien te escucha te dice, bueno, pero esta persona, ¿qué sabe hacer? ¿Cuál es su expertise? No, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro de todo, también sé algo de esto. No, eso a lo mejor te sirve cuando buscas trabajo, porque necesitan una persona multifuncional. Pero cuando contratan a un independiente, se le contrata normalmente para hacer un trabajo específico, muy calificado y de alto nivel de expertise. Entonces, en este caso, uno puede tener muchos talentos, muchas habilidades, saber hacer muchas cosas, pero de todas esas cosas, lo ideal, por lo menos lo que a mí me funcionó, es decantarse por una. Escoger aquella, para la cual tienes mejores, mayores habilidades, más talento, más experiencia, y desarrollarla hasta convertirla en un producto que se pueda vender, y que el mercado esté dispuesto a pagar por él. El experto en hacer entrenamiento de educación física busca, ¿qué es lo que sabes hacer mejor? ¿Qué es lo que puedes vender? Por ejemplo, gimnasia pausa. La gimnasia pausa, lo ubican, me imagino, son ejercicios y movimientos que se hacen dentro de la jornada de trabajo para que el cuerpo se mantenga mejor, para que los músculos se distiendan, se alineen los huesos de la columna, etc., y en el fondo mejora la calidad de vida y de salud de los empleados. Y hay empresas que contratan eso. Entonces, uno tiene que ser el mejor, el mayor especialista en gimnasia de pausa para que puedas lograr vender ese producto. Pero uno tiene que tener un producto, un producto bien definido y un producto que uno sea capaz de hacer con un nivel, con un nivel de calidad que difícilmente sea comparable con otros. Por eso es que uno tiene que concentrarse en una cosa. Y después, con el tiempo, puedes irle sumando aristas a ese producto. Yo empecé haciendo cursos de capacitación sobre atención a clientes. Y después dejé eso de lado y empecé a focalizarme en otras cosas que necesitaban las empresas. Y hoy en día, fundamentalmente, hago cursos de presentaciones de alto impacto y formación de relatores internos. Pero también puedo prestar asesorías en diseño instruccional, ya que para poder llegar a crear estos cursos y desarrollarlos, he tenido que desarrollar un método para crear cursos de capacitación a partir de una intención de un aprendizaje. Entonces, uno se va volviendo experto mientras más desarrolla aquí el producto que entrega. Y ese producto, no solamente tú tienes que ser bueno para producirlo, ya sea un servicio o algo tangible, sino que además tiene que tener demanda. Vale decir, en el mercado tiene que haber una necesidad de ese producto, aun cuando haya competencia. La competencia siempre va a estar. Olvídense de eso, no hay ningún profesional independiente en Chile que no tenga competencia. Lo único que puede marcar algunos es porque sencillamente no son sustituibles por otros. Por ejemplo, una charla de Pilar Sordo o la da ella o no la da nadie. Nadie más hace lo que hace ella. Pero son casos muy excepcionales donde es la figura de la persona la que tiene el mayor valor, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo que hace esa persona. Pero cuando uno no es Pilar Sordo o, no sé, Tomás Cox, tiene que batallar por los méritos de su propio trabajo. Eso es lo que va a validar, en el fondo, la calidad de tu trabajo y lo que el cliente estará dispuesto a pagar por él. Por otra parte, además de tener un producto bien definido, un producto bien afinado, un producto que sea capaz de satisfacer una determinada necesidad, también uno tiene que elegir en cuál mercado va a colocar ese producto. Y en general, cuando uno mira el mundo que puede contratar los servicios de este profesional o trabajador independiente, se encuentra con los siguientes grandes segmentos. Uno puede ofrecer sus servicios al mundo empresarial, que es un mundo muy apetecido porque las empresas en general tienen plata, si tienen presupuesto pueden pagar lo que tú pides por él y por lo general te van a pagar. Pero por otro lado, también en este mercado hay mucha competencia. Todo el mundo quiere trabajar con empresas y con las grandes marcas y grandes empresas ahí más quieren trabajar. Entonces cuesta mucho entrar como proveedor de servicios profesionales a una gran empresa porque hay mucha competencia. Por otro lado, también tenemos como mercado a personas que trabajan, profesionales, gerentes, por ejemplo, jefes, supervisores. Hoy en día hay varios profesionales que se dedican a hacer coaching ejecutivo, que es una modalidad de asesoría personalizada para gerentes, generalmente para gerentes y altos cargos de empresa, ya sea que los pague la empresa o los pague la persona. Y ese también es un mercado. Podemos pensar en qué cargos o cuáles profesiones o actividades necesitan y estarían dispuestos a pagar por lo que yo hago por ellos, por el valor que les entrego a su trabajo, a su quehacer diario. También como mercado pueden ser las familias. Un gaffiter, por ejemplo, puede prestarle servicio a distintas familias en el mejoramiento de las instalaciones sanitarias y todo lo que es cañería, transporte de líquido, de agua dentro de la casa. Las familias también son un mercado que podría abordar y tiene que ver específicamente con qué es lo que tú haces, cuál va a ser el mercado más adecuado. Algunos otros profesionales se han dedicado a prestar servicios a gremios, por ejemplo, el gremio de los taxistas. ¿Qué necesidades tiene? Yo fui taxista alguna vez, o en mi familia hay gente que maneja taxi, por lo tanto yo podría prestarle tal o cual servicio. Este y otros gremios. O también, en algunos casos, comunidades. Comunidades religiosas también, a lo mejor, podrían estar dispuestos a pagar por los servicios que tú ofreces, dependiendo de qué es lo que sea lo que tú ofreces. Como sea, la recomendación que les hago es decántense por un mercado y busquen siempre calzar de la mejor manera posible en ese mercado, porque si uno busca atender a mucho, empieza a digregarse, a dispersarse, y al final no se puede ser todo para todo, uno termina haciendo nada para nadie. Pero cuando uno focaliza sus recursos en un determinado servicio producto y en un determinado mercado, hay mayores probabilidades de éxito, ya que se va desarrollando la expertiz profesional del que presta los servicios. Perdonen que sea autorreferente, pero mi experiencia es lo más cercano que tenga. Yo si miro los primeros cursos que hice cuando estaba empezando como relator de capacitación, me da vergüenza acordarme, eran pero horribles. Era básicamente hacer clases de colegio replicado en una sala de clases. Después empecé a entender, incluso hasta publiqué un libro con mis pensamientos, mis ideas al respecto, de que la capacitación laboral es muy distinta a hacer clases, a la educación tradicional. Pero eso uno lo va aprendiendo generalmente en el camino, porque muchos profesionales independientes aprenden su oficio, lo que tienen que hacer en la práctica. Y la idea es siempre ir mejorando, nunca quedarse pegado en el mismo nivel. Siempre tener algo nuevo, algo mejor que ofrecer a los clientes. También el fisco podría ser un cliente adecuado si uno está dispuesto a someterse a las muchas exigencias que tiene. El fisco, como me dijo alguien alguna vez, yo no trabajo para el fisco, no está dentro de mi mercado. Nunca he hecho un trabajo en particular para alguna repartición pública, pero conozco gente que lo hace. Me dice, mira, te cuesta mucho entrar, te piden un montón de papeles, te tramitan harto, a veces el proyecto te lo piden hoy día y salen seis meses más y se demoran en pagar, pero pagan. Así que si yo tengo varios clientes dentro de lo que es el fisco, también me podría ir bien en mi profesión. Lo importante sí es no poner todos los huevos en la misma canasta. Porque cuando un profesional independiente se casa, entre comillas, con un solo cliente y le presta servicio solo a ese cliente, y le va bien durante un tiempo y sigue trabajando para él, y en el fondo este cliente le consume todo su tiempo, el día que ese cliente le dice, ¿sabes qué más? Ya no vamos a trabajar más contigo porque lo que tú hacías lo instalamos internamente, ese profesional se quedó sin mercado. O sea, por estar solamente atendiendo a un cliente, perdió la oportunidad de tener otros clientes. Así que hay un riesgo muy grande cuando uno le está yendo muy bien trabajando para un solo cliente, por muy bueno que sea. Mi recomendación es siempre estar atendiendo y trabajando con otros clientes, arreglándoselas de alguna manera para que le alcance el tiempo. Porque si no, uno puede perder el posicionamiento y después le puede costar mucho tiempo recuperarlo. Y ese tiempo que cuesta recuperarlo son periodos de sequía en términos de ingresos. A menos que uno tenga un colchón muy grande, lo cual no es muy frecuente. Eso en términos de mercado. Por otro lado, es muy recomendable, o sea, se los recomiendo encarecidamente a quienes piensen dedicarse a ejercer su profesión de manera independiente, que definan su modelo de negocio. Porque una cosa es el producto, la oferta de valor que uno ofrezca, a los clientes, y otra cosa también es el mercado, pero te faltan muchas piezas para armar un modelo de negocio que funcione. Y en ese sentido, mi recomendación es que apliquen, que usen la plantilla de modelo de negocios Canvas, creada por un consultor suizo, creo que es Alexander Osterwalder, por ahí por el año 2006. Fue una tesis de doctorado que él presentó en la universidad donde estaba haciendo un postítulo. Y les gustó tanto que le recomendaron que la publicara. Hoy en día, el modelo de negocio Canvas se usa en todos los negocios que lo han conocido, y que han visto su utilidad, pero especialmente en el mundo de los emprendedores. Aquí en Chile, los programas para emprendedores incluyen que cada emprendedor desarrolle su modelo de negocio utilizando esta plantilla de modelo de negocios Canvas. Canvas significa lienzo, y es como un lienzo en el cual uno pinta su modelo de negocio. No voy a dar una charla sobre el modelo de negocio Canvas, solamente se los muestro para que quienes no lo ubicaban se empiecen a familiarizar con él, digo. En internet hay muchísima información, hay videos también que lo explican muy bien, con muchos ejemplos, y que básicamente le están diciendo a la persona que se quiere dedicar a desarrollar un negocio, rellene todos estos recuadros, porque esta información es necesaria para que usted como emprendedor tenga claridad sobre lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, este modelo de negocio dice, defina claramente cuál es su propuesta de valor, el producto o servicio que va a desarrollar, a ejecutar para sus clientes. Defina claramente cuál es él o los segmentos de clientes a quien va a atender. Defina cómo va a hacer llegar su oferta de valor a esos clientes. Es necesario establecer canales de comunicación, y en algunos casos distribución, para que los clientes se enteren de que uno existe y se interesen por la oferta. Defina qué relación quiere tener con sus clientes. El amigo, el proveedor, el socio de negocio, la persona indispensable, el apoyo, el consultor, el experto. Y también tiene otros segmentos que hablan de los recursos claves que uno va a necesitar. Tiene que tener claramente definido cuáles son las actividades clave que va a desarrollar para lograr su cometido. Quiénes son los socios o aliados estratégicos clave que me pueden ayudar a potenciar mi negocio. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? Solamente lo que me va a pagar el cliente, algún tipo de subvención, voy a cobrar arriendo, voy a cobrar por hora, etc. Y acá, donde está tapado, dice mi estructura de costos. ¿Cuánto me cuesta mantener esto? Finalmente, si mis costos son menores que mis ingresos, hay posibilidades de éxito porque voy a establecer ganancias. Conozco emprendedores que, lamentablemente por no hacer este ejercicio, han estado trabajando un año, dos años, cuando se dan cuenta que su negocio es pura pérdida. O sea, ganan los proveedores, ganan los clientes, pero ellos pierden todo. ¿Por qué? Porque nunca se han detenido a pensar un poco en cómo es el negocio que yo estoy operando. Así que, recomendación encarecida para quienes quieran abordar este camino de ser profesional independiente, desarrollen su modelo de negocios y recomendado a través de la plantilla Canvas. Por otra parte, además de hacer un modelo de negocio, que un modelo de negocio es una foto estática de cómo funciona tu negocio, uno tiene que diseñar una estrategia comercial. Que dicho así, como estrategia comercial suena como algo grandilocuente, que lo hacen solamente las grandes corporaciones o los profesionales expertos en economía. No, no es eso. Es mucho más simple. Una estrategia comercial es básicamente tu plan de acción. ¿Cómo lo voy a hacer para que me compren mis servicios? ¿Cómo lo voy a hacer para que mis clientes se interesen en lo que yo hago y me contraten? ¿Cómo lo voy a hacer para darme a conocer y para vender mis productos o servicios? Eso es. ¿Cuáles son las acciones que en el caso de un profesional independiente son bastante más sencillas y de corto plazo que de una gran empresa? Uno no necesita poner publicidad en televisión ni nada así, sino que tiene que detectar cómo funciona su negocio para emprender las acciones adecuadas. Y en ese sentido, y a partir de la experiencia, mi recomendación para quienes quieran dedicarse a desarrollar su actividad de manera independiente. Uno cuando parte como profesional independiente no requiere forzosamente tener una oficina. El negocio de ser profesional independiente se desarrolla donde está el cliente, en terreno. Uno pasa muchas horas en terreno y en la calle. Muchos más de los que la pasaría en una oficina si uno arrendara oficina. Cuando yo partí la primera vez, partí arrendando oficina, en el año 2004. Un costo inútil. Yo pensaba que a lo mejor mis clientes me iban a ir a ver a mi oficina y que tenía que tenerla bonita, elegante, qué sé yo. Nada, jamás un cliente me pasó a ver. De hecho, lo único que necesité, de verdad, fue un computador y un celular. Así que no gasten en oficina. Cuando me decidí, finalmente, a hacer lo que estoy haciendo ahora, que fue el año 2009, empecé trabajando no en mi casa porque no podía. O sea, para mí era imposible. Hay gente que sí puede hacerlo, ¿eh? Pero para mí era imposible conciliar el día a día doméstico con mis actividades, con la necesidad de estar concentrado, de pensar, de diseñar, incluso de atender el teléfono sin que de fondo se escuchara el buenos días a todos. Así que, pero es una cosa personal. Hay algunas personas que dicen, no, yo voy a construir o instalar o desocupar un dormitorio, una pieza, qué sé yo, y construir ahí mi oficina. Pero para mí el estar constantemente durante el día en la casa, no. Después del segundo día dije, aquí no puedo trabajar. Con todo respeto, admiración y cariño a mi familia, pero no era para mí, en mi caso, el ambiente más adecuado. Pero como no tenía, en realidad, ingresos como para arrendar un lugar, lo que hice fue buscar con el ingenio, dónde puedo trabajar tranquilo, hacer lo que yo pueda hacer, mientras llego a un nivel de ingresos que me permita realmente tener un lugar propio. Entonces lo que hice fue irme a trabajar. Yo hacía clases en un instituto profesional y me fui a la sala de profesores del instituto profesional y estuve por lo menos seis meses trabajando ahí. En el instituto hacían clases en horario despertino, pero también en horario diurno. Así que la sala de profesores estaba abierta desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Entonces cuando no estaba en una reunión con un cliente o haciendo una capacitación o prestando un servicio de consultoría en sus oficinas, me iba para allá y ahí había internet, había cafecito y mesas y sillas donde poder trabajar. Por supuesto mis clientes no tenían idea, yo lo puedo contar ahora. En ese momento tal vez me hubiese dado un poco de timidez o vergüenza haber reconocido que no tenía una oficina, pero créanme, a los clientes no les importaba. Lo único que les interesaba es que yo hiciera un buen trabajo, que cumpliera con las fechas, con los plazos y que el trabajo fuese de calidad, que justificara lo que estaban pagando por él. Y así estuve, como les dije, por lo menos seis meses. Después, la empresa con la que yo trabajaba antes de capacitación, y eso fue pura suerte nomás, me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué más? Necesitamos que de repente nos ayude. Aquí tenemos escritorio, vente a trabajar. Estuve seis meses más trabajando ahí, ocupando oficina, internet, silla, mesa, sin pagar. Pero cuando me pedían ayuda, yo los ayudaba, sin cobrarles, por supuesto. Entonces ahí había una relación simbiótica donde todos ganábamos. Hasta que la consultora cambió las políticas y ya quien realmente no era personal de la empresa no podía seguir trabajando ahí. Y ahí me vi obligado a arrendar y subarrendé en una oficina más grande un espacio chiquitito, que me salía muy económico. Y así se empieza. No partan gastando plata, ahorren. Porque cuando uno parte, lo que más tiene que cuidar es el billete que entra. Además, ojo, como profesional independiente, uno hace un trabajo y no te lo pagan de inmediato. Recuerden, no hay nada parecido a un sueldo mensual. Entonces uno entrega su boleta y te pueden pagar a 30 días, a veces antes, otras veces después. Y uno tiene que estar pendiente de la cobranza. Siempre. Bueno, no gasten oficina. No gasten ayudante. Yo hasta el día de hoy no puedo permitirme tener un ayudante. En parte porque los ingresos no son lo suficiente como para tener una persona de tiempo completo, pero principalmente porque no tendría trabajo para darle todos los días. No hay. Cuando uno trabaja como independiente, el trabajo es así. Es variable. Hay días en que realmente tienes poco que hacer, que no son los más. Porque si fuera así todo el tiempo uno se muere de hambre. Hay días en realidad que uno no tiene poco que hacer, hay días que tiene mucho que hacer y que nadie te puede ayudar a hacer eso porque solo lo sabes hacer tú, etc. Entonces, no partan contratando un ayudante. Trabajen ustedes. Aprendan a hacer todo lo que tienen que hacer. Todo, todo, todo lo tiene que saber hacer uno antes de realmente decidir si necesita ayuda. Tampoco gasten en vehículos. No es necesario. Especialmente aquí en Santiago a veces tener vehículos y andar en vehículos es peor que andar en locomoción colectiva. Yo uso el metro para todos lados. Por supuesto me tengo que bancar a veces a ciertas apreturas y roces sociales, pero es preferible a andarse dando vueltas con el auto y no encontrar dónde estacionarse y a veces incluso hasta llegar atrasado por esas razones, más el riesgo que te choquen, etc. Además no aporta ningún valor. El tema es que uno tiene que gastar o invertir en las cosas que realmente te generan ingresos. No gasten en papelería, no manden a hacer sobres, papeles, todas esas cosas, además que el papel se ocupa cada vez menos. Esas son cosas que son gastaderos de plata, carpetas bonitas, todo eso va aquí para entregar cuatro carpetas al año. No tiene sentido. Además que para que salga cuenta uno tiene que mandar a hacer, qué sé yo, mil quinientas de un viaje. Así que no. Papelería no. Tampoco gasten en publicidad. En el negocio del profesional independiente la publicidad no funciona. No funciona ni páginas amarillas o amarillas en línea, ni ninguna de esas cosas, ni aviso. No. La mejor publicidad que tú puedes hacer como profesional independiente es el boca a boca. El que los mismos clientes te recomienden. Y el andar uno buscando personalmente, llamando por teléfono, concertando, digo, entrevistas, y vendiéndose uno mismo. Si invierta, ¿en qué? Lección aprendida. Herramientas de trabajo. Si uno trabaja como, vuelvo al ejemplo de Gaffeter, cómprate las mejores herramientas que puedas pagar. Porque en función de esas herramientas vas a lograr el resultado. Si uno trabaja con herramientas mediocres o de mala calidad, por ejemplo, si uno se dedica a hacer fotografía, cómprate la mejor cámara que puedas pagar. Porque esa cámara va a sacar las mejores fotos. Y por esas fotos van a juzgar tu trabajo. No porque tan bien aprietas el botón, no porque tan bien encuadras. Así que herramientas, sí. Capacitación. Si eventualmente hay alguna capacitación que te sirve para perfeccionarte como profesional, tómala. Gástate plata en eso. Porque uno tiene que estar actualizado independiente de lo que haga. Siempre hay nuevas técnicas, nuevas fórmulas. Y por último, muchas veces la capacitación sirve para hacer contactos entre las mismas personas que participan. Y si hay charlas gratuitas y cosas así, anda. Sirven. Siempre se puede sacar algún provecho. Invierte en contactos. En contactarte con personas. En tener siempre tu red cada vez más amplia. Si para hacer un contacto tú tienes que viajar, darte una vuelta larga y llegar a algún lugar a conversar con alguien, anda. La red de contactos es el principal activo de un profesional independiente. Y también, ¿por qué no decirlo? Estuve dudando si poner esto, porque es como tan obvio. Pero dije, bueno, no está de más el consejo. Invierte en tu presentación personal. Un profesional no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Y en el caso que hemos estado abordando acá del gasfitter, no porque tú trabajes con grasa y herramientas tienes que andar grasiento, sucio y con mal olor. Para todas las profesiones hay una especie de código de indumentaria y de presentación personal que tenemos que respetar. Porque en este país y en general en el mundo puede que no estemos de acuerdo con ello, pero como te ven, te tratan. Ahora, yendo en esta última parte de la charla a lo que son los factores claves de éxito, yo creo que estos son algunos, por lo menos los que me han funcionado a mí. No pretendo ser el modelo de profesional independiente, no me estoy haciendo millonario con esto, con esta profesión, pero sí puedo decir gano más de lo que ganaba como empleado. Y hoy en día mi familia está en una situación bastante distinta a la que estaban los años que yo empecé siendo empleado. Tengo dos hijos en la universidad, me compré departamento, tengo arrendada oficina propia, los recursos con los que trabajo son míos. Entonces, de alguna manera puedo decir que sí, me está yendo bien y me encanta lo que hago. Ahora, ¿qué es lo que me ha funcionado? ¿Qué es lo que diría yo que ha incidido? Porque esto no fue siempre así. Acuérdense que yo empecé ocupando, prestaba una oficina de sala de profesores de un instituto. O sea, al principio fue difícil. Había que hacer malabares para que alcanzaran las lucas. ¿Por qué? Porque tenía uno o dos clientes. Pero hoy en día tengo varios clientes y cuando no me llama uno me llama el otro. O sea, estoy casi en una posición donde no necesito prácticamente salir a buscar más clientes. Porque estoy bastante o lo suficientemente ocupado con los clientes que tengo actualmente. Ahora, a nadie le sobran clientes, siempre uno tiene que estar buscando más. Pero hoy en día no es mi primera prioridad. Mi primera prioridad es el servicio que les presto a mis clientes actuales. ¿Qué diría yo que es importante cuando uno es profesional independiente? Primero, darse a conocer de alguna manera. Tú puedes ser el mejor profesional en tu especialidad, pero si nadie te conoce, nadie te va a contratar y no te va a ir bien. Definitivamente, a uno lo contratan cuando se ha dado a conocer y cuando uno ha logrado un cierto reconocimiento en algún determinado ámbito. ¿Qué cosas hay que hacer? Tarjetas de presentación. Sí o sí. Y mándenselas a hacer a un diseñador. No las diseñen ustedes mismos, a menos que sean diseñadores. Porque esto tiene que verse profesional. Menos imprimirla en la impresora de la casa. Tienen que mandarla a hacer a una imprenta donde te hagan tarjetas que se vean profesionales. Donde estén tus datos de contacto, tu nombre y la especialidad que tú tienes. Y esa hay que entregársela a todos los conocidos. Hay que empapelar Santiago. O sea, no hay que mandarse a hacer un ciento nomás, quinienta de un viaje. Porque todo el mundo tiene que enterarse de lo que tú haces. Dice, pero ¿cómo? Si mi primo no tiene nada que ver con lo que yo hago. Sí, pero él tiene un amigo, un conocido, entrégale tres. Y que te recomienda en caso de que sepa. Así funcionan las redes de contacto. Mándenle correos electrónicos a todas las personas que conozcan. Si van a trabajar para empresas, busquen en internet el nombre de la empresa, el nombre del contacto y mándenle, ofrezcan sus servicios por correo electrónico. No manden correos masivos porque eso es lo mismo que equivalente a publicidad de más caro. Pero uno en la primera época tiene que invertir mucho tiempo en esto, en darse a conocer. Tengan una cuenta en Twitter, un Facebook de lo que hacen como profesionales. Funciona también porque ahí y incorporen a todos los conocidos que tengan. El LinkedIn funciona bastante bien. En mi cuenta LinkedIn tengo más de 500 contactos. A la inmensa mayoría no los conozco, pero son afines por profesión y de vez en cuando sale alguna solicitud o algún requerimiento, una cotización o por último juntémonos para que me cuentes un poco lo que tú haces. Las redes sociales hoy en día son la principal vitrina de un profesional independiente. Y usenlas con seriedad. O sea, si tienen un Twitter no posteen cosas banales o no usen su Facebook como un diario mural para mostrar puras cosas personales si es que lo van a dedicar a su profesión. Sino que que se vea la seriedad, el profesionalismo desde el principio. Y también, por supuesto, hagan muchas llamadas telefónicas. No hay nada que sustituya el contacto personal. Y por último, el teléfono es más cercano que el correo electrónico. Con las llamadas telefónicas, ¿qué es lo que buscamos? No vender nuestros servicios, sino que conseguir que alguien nos reciba en persona. Sostener una entrevista personal. en mi caso, yo tengo mi sitio web. Este es mi sitio web, rodrigorrios.cl. En este sitio web presento mi perfil y tengo programas de los cursos que he hecho y que tengo en carpeta para poder realizar. Ahí están las portadas de los tres libros que he publicado hasta ahora y mis datos de contacto. Y al final, en la última parte de contacto, tengo un formulario donde tú me puedes enviar un correo electrónico desde el sitio web. ¿Sirve para vender el sitio web? No. Y entonces, ¿para qué sirve? Sirve para que te reconozcan como un profesional. Vale decir, tú llevas a la gente a tu sitio web a través de tus tarjetas o a través de tus correos electrónicos donde pones la dirección de tu sitio web. Y ahí van a ver y dicen, uy, de veras, y esto es más rápido que leer un currículum y es más profesional. Pero ustedes no crean por un minuto que por tener el sitio web van a llegar clientes. El sitio web es una condición hoy día necesaria. Es prácticamente impensable que un profesional que tiene cierta trayectoria y cierto prestigio en determinado nivel no tenga un sitio web. Yo partí al principio con un blog. Después trasladé la información del blog a un sitio web y hasta hace más o menos tres años que lo tengo. Y la verdad es que para lo que me sirve es para direccionar gente y decir, mira, ahí están mis antecedentes por si tienes alguna consulta o quieres ver los programas que yo hago. Mejor que estar mandando información por mail. Más rápido también. Pero no es lo que vende. Lo que vende en realidad es uno. Uno mismo como profesional. Y esto es una de las cosas más importantes cuando uno es independiente. Saber venderse a sí mismo. Esto es como ir a una entrevista de trabajo pero evidentemente más relajada porque ahí no te van a medir el Dicom ni hacerte psicológico que eso es lo mejor de ser independiente. Cuando uno postula a una empresa tiene que pasar por un montón de filtros. Acá no. Acá sencillamente tu trabajo, tus antecedentes. Tú puedes llevar cosas que has hecho antes con permiso a los clientes anteriores por supuesto mostrarlas y conversar con el cliente y tú te tienes que saber vender. Si el profesional independiente o quien piensa hacerlo es muy tímido y no se atreve a hablar eso tiene que tratárselo y idealmente también tomar un curso de venta porque hay técnicas para vender. Yo al final de tanto estudiar esto de cómo venderme terminé haciendo cursos para vendedores. En realidad si no es tan difícil lo importante es que uno tiene que creerse su cuento y proyectarlo a través de la forma como tú lo presentas ante los demás porque esta es la oportunidad que tú tienes para lograr ser bien recibido. y apróntense porque muchas entrevistas que puedas tener con potenciales clientes a lo mejor uno te llama entonces en esto es súper importante ser constante persistente y no rendirse al primer obstáculo. Otra clave importante cuando uno es profesional independiente es la disponibilidad. Aunque esto no le gusta a algunas personas que están acostumbradas a un horario y a tener los fines de semana completamente desocupados cuando uno es independiente no tiene horario. Así que hasta en la piscina de repente tiene que estar atendiendo el teléfono porque llama un cliente. Una de mis manías que en mi casa no les gusta mucho pero tengo que hacerle es que estoy revisando mi correo todo el día. A veces me llaman por teléfono fuera de horario y atendido llamadas telefónicas días domingo. Oye, lo que vamos a hacer mañana resulta que se nos olvidó tal cosa. Sí, por supuesto, con la mejor de tu sonrisa. Te encargan algo un día viernes para el lunes y hay que trabajar el fin de semana porque eso es parte de esta profesión. No ocurre siempre todos los días afortunadamente pero por ejemplo a mí en este verano me pasó una cosa. Con otro profesional habíamos presentado un proyecto conjunto en una empresa a fines del año pasado y lo entregamos y no pasó nada. Pero en febrero de este año no, perdón, en enero de este año nos llamaron y dijeron vamos, lo vamos a echar a andar lo queremos andando en marzo. Eso significa que mis vacaciones en febrero no, no hubo vacaciones. Será para una próxima. Por otro lado, feliz y contento porque mis vacaciones en febrero significan ingreso cero. Cero ingreso. Mientras estoy de vacaciones gastando plata con mi familia no entra nada a la alcancía. O sea, por ese lado que haya salido ese proyecto escucha, excelente, pues miremosle el lado positivo. Entre paréntesis, uno cuando tiene que trabajar o cuando trabaja como independiente tiene que ser optimista. Si tú no eres capaz de ver siempre el vaso medio lleno mejor no te dediques a esto porque tiene ambos lados. Tiene lo bonito y lo feo. Tiene el lado bonito de la fuerza y también su lado oscuro. Otra cosa que es importante como profesional independiente además de la disponibilidad es la velocidad de respuesta. Que tú ante un requerimiento respondas de inmediato. Te piden una cotización la manda el mismo día más tardar el día siguiente. Te piden hacer un trabajo te demores el menos tiempo posible porque como corren los tiempos hoy en día prácticamente esta es la única diferenciación que tú puedes tener respecto de otro profesional que se dedica a lo mismo. Que tú lo hagas con la misma calidad pero en menor tiempo. Por eso que uno tiene que estar conectado todo el día. Devolver los correos el mismo día o al día siguiente porque en las empresas yo trabajé del otro lado del escritorio no hay cosa más irritante que uno manda un mail y después de tres semanas todavía no te contesta. Eso es falta de profesionalismo. Así que la velocidad de respuesta es uno de los requisitos indispensables para tener éxito en este campo. Por otro lado la responsabilidad lo que te comprometiste a hacer hazlo. Cumple con los plazos con las fechas si la reunión era a las diez llegaste diez para las diez cinco para las diez más tardar si llegaste a las diez llegaste atrasado. Eso es ser responsable. Y si tú dices hoy día te voy a mandar tal cosa se la mandas te agendas la agenda viene siendo hoy día el jefe del independiente. Como yo no tengo jefe como trabajo para clientes mis clientes no son mis clientes no hay que confundir. Entonces ¿quién es mi jefe? Es mi agenda. Todo lo agendo y si hoy día tengo un día donde no tengo que ir a ver ningún cliente ni hacer ningún curso mi agenda me dice hoy día en la mañana tienes que desarrollar tal propuesta eso me pongo a hacer. Si dejo de hacer eso se me desordena completo mi tiempo y al final no me alcanza para hacer nada. Así que si hay que tener un jefe esa es tu agenda. Agenda todo lo que tengas que hacer idealmente la semana agendada completa porque aquí no va a haber un jefe que te recuerde que estás atrasado con esto o que tienes que devolver tal llamado o que tienes que enviar tal cosa. La atención a los detalles también puede hacer la gran diferencia. Fíjense en esa instalación ahí ¿cómo la dejan? ¿Podríamos decir que la persona que la instaló es un profesional? No, ¿verdad? En eso se nota la diferencia entre quién es aficionado y quién es profesional. El profesional no solamente hace un trabajo lo hace con un nivel de excelencia que se nota en los detalles. Eso otro lo encontré en internet me pareció muy ilustrativo. ¿Se dan cuenta lo que está escrito ahí? Disfruta de la tecnología durante tu viaje. Y eso está pegado al lado de un bus. Entonces cuando uno no se fija en esos detalles el cliente probablemente piense que está ante una persona que no es profesional que no lo cuida que no tiene cuidado con esas cosas y sencillamente no te vuelve a llamar. Ahora viene para ir cerrando ya la generación de ingresos. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se administra? Primero uno tiene que ponerle valor a tu servicio. ¿Cuánto vale lo que yo hago? Una buena pregunta porque uno dice estoy recién empezando me dedico a eso ¿de dónde saco la idea de cuánto cobrar? Recurre a tu red de contactos infórmate cuál es el precio de mercado cuánto se cobra normalmente por esto porque si no vas a estar a merced de lo que el cliente esté dispuesto a pagarte. A lo mejor cuando te estás partiendo puedes cobrar el precio mínimo de mercado porque en el fondo esos trabajos te van a dar experiencia pero llegado un momento tú tienes que fijar una tarifa y defenderla porque eso es lo que vale en tus servicios. Quien cobre siempre barato nunca le va a faltar el trabajo pero siempre le va a faltar la plata. Así que cuidado con regalar su pega. Cuando tú llegas a un cierto nivel de expertise de calidad profesional el cliente te va a pagar lo que tú cobras siempre que no sea disparatado. pero hoy día ya que mencionamos a Pilar Sordo Pilar Sordo cobra cuatro millones y medio a veces por una charla de una hora a dos horas y se los pagan porque según las personas que van a esa charla los vale. Así que fijar el valor es un primer paso negociar en algunos casos ustedes dicen no es que no tengo tanto presupuesto entonces busca la manera de abaratar un costo de que el cliente también participe pero nunca rebajes tus honorarios porque sí. Si el cliente dice mira es que además de este trabajo tengo todos estos otros y me gustaría que tú también te hicieras cargo ya perfecto podemos mejorar el precio cambiando la tarifa bajando un poco la tarifa pero lo reemplazamos por el volumen de trabajo. Pero mis recomendaciones jamás se dan porque sí porque si ustedes están cobrando por algún servicio por decir algo 200 mil pesos y el cliente dice está muy caro entonces 150 el cliente tiene pleno derecho de decir ¿y por qué no me cobró 150 desde el principio? Entonces me está estafando con 50 mil. Uno tiene que valorar adecuadamente su trabajo y hacer lograr que el cliente lo vea con tus propios ojos y si te piden descuento buscar negociar con él no ceder que el cliente también haga su aporte para que de esa manera ambos ganen. Otro punto súper importante respecto de los ingresos es la cobranza conozco profesionales que tienen un drama con la cobranza no les gusta cobrar les cuesta cobrar yo aprendí cuando trabajaba en la empresa de capacitación porque antes no había tenido ninguna experiencia cercana a eso que se prestó el servicio y se mandó la factura de inmediato y así es como lo hago yo terminé un curso el mismo día o el otro día o terminé una consultoría el mismo día o al otro día boleta de honorario por el precio pactado y junto con enviarla pedir fecha de pago agendar la fecha de pago en el outlook que es el que uso yo y ese mismo día si no está la plata llamar y al otro día y al otro día y ser catete con la cobranza si no te pagan sin ningún cargo de conciencia ni sentir menos vergüenza por eso porque tú estás cobrando por el trabajo que ya hiciste el que está mal fue la empresa que no te paga o el cliente que no te paga conozco el caso de una consultora que durante más de un año estuvo prestando servicios de asesoría a una empresa y siempre le decían mire que por ahora no tenemos plata y no les cobró y siguió prestándole servicios al día de hoy le adeudan como dos millones de pesos nunca se los pagaron y ya eso fue hace tanto tiempo que ya prácticamente ni siquiera tiene cómo comprobar que prestó los servicios claro terminó peleada con la empresa pero ¿de qué sirve? prestó servicios gratis ¿qué debió haber hecho? según mi gusto a mi parecer terminó un trabajo en un mes boleteó el segundo y si no le han pagado la boleta no presto más servicios hasta que me paguen o es que el cliente se va a sentir sí pero es que ese no es el problema si esto es un asunto de servicios profesionales yo trabajo cobro por lo que trabajé yo me desgasté yo hice un esfuerzo entonces hagan ustedes un esfuerzo ahora para pagarme y si no busquen otros clientes porque ese cliente no los va a mantener no sacamos nada con prestar un servicio muy bueno con grandes aplausos si no te lo pagan así que dentro de la rutina de trabajo uno tiene que tener la cobranza como uno de los pilares un epílogo respecto de los bemoles y sostenidos que tiene el ser independiente porque esto tiene como decía Anante sus cosas bonitas que uno hace lo que le encanta hacer y que por lo general si lo haces muy bien te puede ir muy bien mejor que si trabajaras como empleado de tiempo completo pero también tiene su lado que no es tan bonito ser independiente tiene riesgos el primer riesgo es que no tengas mercado que haya mucha competencia que no consigas cliente que no consigas que te contraten el riesgo de no tener cliente por eso que uno como independiente tiene que estar siempre buscando clientes y haciendo un trabajo de venta porque si se te cae un cliente por un lado y no te contrato más como a mí me ha pasado tuve un cliente de una empresa grande hasta el año 2013 me contrataba casi todos los meses o sea tenía casi ahí algo parecido a un sueldo fijo yo le llamo una vaca lechera más bien y de repente de un día para otro dijeron no no vamos a seguir haciendo cursos presenciales vamos a migrar todos a curso a distancia se me acabó ese cliente y que hay que hacer ahí cuando uno le mueve en el queso como dice la fábula buscar queso nuevo entonces trabajar con los otros clientes y buscar otros clientes que reemplacen a ese cliente pero siempre hay el riesgo de que uno no consiga la cantidad de clientes necesaria y el otro riesgo es que no te paguen y para eso uno tiene que ser firme con la cobranza y también estar permanentemente trabajando con distintos clientes nunca poner todos los huevos repito en la misma canasta siempre como independiente trabajar con independencia entre unos y otros clientes respecto del flujo de caja hay algunas profesiones o algunas áreas de actividad de los trabajadores independientes que son cíclicas por ejemplo en mi caso en el mundo de la capacitación los ingresos son más o menos así hay temporadas en que los ingresos son bajos o incluso cero por ejemplo en febrero nadie hace curso de capacitación cuando he tenido trabajo en febrero ha sido consultoría o ha sido por un curso del año anterior que por algún motivo quedó programado pero es una cosa accidental pero por otro lado uno tiene gastos más o menos fijos y hay meses en que los gastos suben marzo por ejemplo todos sabemos entonces ¿cómo lo hacemos en aquellos periodos en que vamos a tener déficit y en otros periodos más bien va a haber superávit porque así ocurre puede haber meses en que te vaya muy bien y otros meses en que realmente no haya suficientes ingresos ¿qué es lo que tiene que hacer uno? tiene que ser ordenado con su plata nunca gastes más de lo que ganas y si tienes superávit ahorralos en el caso mío como generalmente en verano entre enero y febrero entra muy poco o nada a la caja yo tengo que pasar esos meses con lo que generé durante marzo a diciembre del año anterior porque no hay nada de ningún subsidio ni ninguna persona que te vaya a solventar esos gastos por muchos esfuerzos que tú hagas si no tienes ingresos entonces uno tiene que ser super ordenado con la plata desde que empecé a ser independiente nunca fui más consciente del valor de cada peso que uno cuida y de tener todo llevar planillas fijarse no dispararse con los gastos e incluso muchas veces decir no no se puede nomás pero eso es la única manera que tú puedas tener cierta tranquilidad porque uno siempre va a vivir con la incertidumbre así que de repente si hiciste un trabajo y ganaste mucha plata gasta lo suficiente y el resto ahorralo y si vas a ocupar esa plata para algo que sea invertir en cosas que potencien tu negocio herramientas capacitación red de contacto etcétera por último mi recomendación también es ser previsor en el sentido de que como uno no es empleado sino que independiente o sea no tiene ningún empleador que lo cuide yo cuando trabajaba en las empresas donde trabajé había un área que se llamaba personal o recursos humanos que pagaba tus leyes sociales que se encargaba de tus vacaciones de que se dio la ISAPRE la FP todas esas cosas las licencias médicas acá eso no existe ¿qué es lo que podemos hacer? tener nosotros nuestra propia previsión en mi caso apenas tuve ingresos suficientes o sea después del primer año de trabajar como independiente me inscribí en un ISAPRE tengo FP y los pago yo de mi plata hoy en día impuestos internos están obligando a los independientes a cotizar y eso va a ser ley del 100% porque vamos por tramo este año ya creo que vamos en el 40% o algo así pero después ya va a ser el 100% de lo que tú recibes como honorario los vas a tener que cotizar para tener previsión pero esto yo lo empecé a hacer mucho antes porque me di cuenta de que si el día de mañana necesito jubilar voy a tener que tener suficiente cantidad para no morirme de hambre entonces los trabajadores independientes pueden hacerlo cotizar como independiente tener su ISAPRE tener su AFP FONASA si es que no les da todavía para ISAPRE y seguros seguro de vida seguro de salud catastrófico para no dejar a tu familia desprevenida porque cuando uno es independiente uno depende 100% de su esfuerzo y de estar ahí presente todos los días o sea hay que cuidarse la salud por ejemplo porque si yo no puedo trabajar yo no gano plata no va a haber nadie claro hay una subvención de parte de la ISAPRE por licencia médica pero eso es mucho menos de lo que tú puedes ganar si estás produciendo así que como les acabo de decir ser independiente tiene su riesgo y su lado que tenemos que cuidar pero por otro lado también te puede entregar profesionalmente un mundo de satisfacción de la ISAPRE y suerte de la ISAPRE Gracias.